Bueno, aquí estamos en un par de delfinos jugando a este juego tan gracioso mundialmente conocido como el Flappy Mears, el Flap y va a comenzar el delfino porque dice que es un pro player que en el móvil ha llegado el 7 pico y que empiece, venga, empieza, venga, bueno que todo lo ha conseguido pues aquí estoy, ahora veis al 7 pico ¿Hasta que me recuerda? A Devo Bueno, pues elfino hace 0 porque no sabe jugar y yo sí, mira, 0, 0 No, no, creo que yo, me agarro, me agarro, me agarro, 5 Venga, elfino, venga guay ¿Podría pasar por arriba? No sé, Devo, Devo, Devo No Tú no eres inteligente, tú tienes un problema Venga, empieza, Devo, te te quedas No, 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 Devo Devo, Devo empiezo a tocarlo, no, Devo que juega ella, juega tú salta, salta Demos es que me ha desconcentrado el pájaro volando por ahí wow, si que gano yo wow, el world record mundial bueno, este es mi arco pony cuando se levanta de mala leche bien ha hecho nueve ¿tú hay qué? no, que parto no me pone no, tú hiciste nada, mira he hecho nueve, eh ya verás va a perder, va a perder no ah, te supo, eh mira, eso lo hago yo mira, 12, venga, 12 12, ¿cuánto? ¿cuánto? 12, eso me recuerda un amigo mío que tengo, ¿sabes? tú me lo conoces, ¿no? es que una larga historia bueno, una larga pero bueno bien, ya, Delfino, que ya te super2 Delfino, hoy día, ya 19 ya ya te va a morir, ya te va a morir para no ah, qué tal que te lo has puesto fácil andame, yyy, que soy un cosplayer un cosplayer, un cos... meh yo he ido a lo difícil todo la vida f Mensch, flapping bears 3D 3D a ver Kusha, Delfino, venga, dale espate, espate venga, dale no, no, no venga, Delfino, vamos Delfino, vamos ¡No! ¡No! ¡What! ¡Dáver que me toca! Vale Espérate, espérate, vamos a hacer después, tú manejas tu cámara y yo la... Así vamos a ver el contexto ¡Ah! ¡Uno! ¡Venga! ¡Toca! Yo manejo la tuya y otra la mía ¡Venga! Vale, no puedo subir más Eso que era un triche ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¡Jajajajaja! ¡What! ¡Te toca! ¡Venga que yo te subo! ¡Venga! Espérate que tengo que calcular dónde está más o menos el primero ¡Venga! ¡Jajajaja! ¡Bien calculo! Espérate, espérate ¡Bien calculo! Mira, vamos, vamos Vamos, lo hago imaginariamente Mira Mira, mirando la cámara lo hago Mira, mirando la cámara, eh Mirando la cámara Mirando la cámara Mirando la cámara ¡Pues chulo! ¡Pues chulo! ¡Venga! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Adiós! ¡Pues yo he hecho tres! ¡No! El juego de este chapa puede ser tres de todos ¡Venga! ¡Delfino! ¡Venga! Mira, récord el mío, el tres ¡No veo! Pues te juego hoy, ¿no? ¡Ja! 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 ¡Pringao! ¡Pringao! Mira, sube la nube, sube la nube, sube la nube Quiero que suba la nube ¡Ande, Manco! ¡Llega la nube! ¡Sube, sube! ¡Venga, dale, dale! ¡No! ¡Baja, baja, baja! ¡No, tío! Me ha metido dentro de un tubo ¡La sombra! ¡Métete por la sombra! ¡Métete por la sombra! ¡Rolto, métese por la sombra! ¡No, no, no! ¡Sube, sube! Tienes que pasar el círculo por mitad de eso, de la sombra ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, vale! Entiendo Mira tú, la sombra Mira tú, la sombra Venga, mira la sombra A ver Tengo que colarlo por la sombra, ¿vale? ¡Ah! Creo que es con la distancia A ver, vuelvo a hacerlo Bueno, voy a hacerlo con la voz Voy a calcular la distancia que hay de aquí al sol Para calcular cuál es la mitad de... ¡Ninda mierda! Pues, escucha No entiendo que... ¿Quién dijo que este jugador adictivo y había que retirarlo del mercado? Porque... Adicta a la gente No entiendo que aca Pues a que te digo No tengo nada más que hacer que jugar al floppy pibes Lo voy a descargar en la tablet ¡Que veower! ¡Demo! ¡Vuelve! ¡Te elijo a ti! El Arctic 1 No, World 3 No, 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 deja el par Deja el par Deja el par Que bastante llamado Adiós ha sido el gameplay de hoy